Edward Snowden, exagente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, exhortó a los israelíes a estar en guardia ante el exceso de vigilancia de su gobierno y el papel de las empresas privadas en el espionaje de la población. En un discurso a través de una videoconferencia desde su exilio en Moscú, organizada en Tel Aviv, Snowden advirtió que aceptar demasiada vigilancia del gobierno israelí y acceder al argumento de que es necesaria por razones de seguridad plantea serios riesgos. Snowden, asilado en Rusia desde 2013, tras revelar el espionaje electrónico masivo del gobierno de Estados Unidos, también habló del grupo NSO, la empresa con sede en Israel, conocida por su programa Pegasus que espía teléfonos móviles y que, según expertos, se usa en países donde no se respetan los derechos humanos. Sin embargo, el grupo asegura que su programa solo sirve para investigar y prevenir el crimen y el terrorismo. Snowden fue acusado por Estados Unidos de espionaje y robo de secretos de Estado luego de la fuga masiva de documentos clasificados en 2013. Notimex.